Mirá, sí, nosotros la conferencia de prensa la habíamos convocado en el día de hoy para comunicar que ante la falta de convocatoria paritaria, el o no otorgamiento de los aumentos y la falta de pase a planta, comenzamos un plan de lucha juntos AMRA y Ciprus, que con un paro de 24 horas para este día jueves y la semana que viene paros con mayor cantidad de carga horaria. Y hoy a la mañana, como decís, hemos recibido recién, acabamos de recibir una comunicación de convocatoria paritaria para el miércoles a las 9 de la mañana en Santa Fe, una reunión en la cual esperamos que el Ministerio se maneje de otra manera, un Ministerio que no nos otorgó el aumento que al resto, nos dejó sin paritarias, nos congeló el salario y no quiere discutir los problemas que realmente tiene la salud, que son muchas, además de nuestras condiciones de trabajo, además de los 850 mil pesos que nos ofrecen como salario a cobrar recién en el mes de octubre, con lo cual nosotros tenemos un salario de vergüenza, el sistema de salud cruje por todos lados, digamos, especialidades de residencia que quedan casi sin cubrir por las condiciones de trabajo que se ofrecen, por lo tanto en 4 o 5 años los problemas que hoy escuchamos en pediatría van a ser mucho más profundos y se van a agregar la medicina general, se va a agregar la clínica médica, la precarización laboral que iban a resolver y que se habían comprometido en la última paritaria, si bien están hechos expedientes, todavía no ha pasado a nadie a planta de lo que el propio gobierno se había comprometido, así que esperamos que la actitud que tuvieron estos últimos 10 días, que es no convocar, que es no tener ningún tipo de diálogo, el miércoles se transforma en una reunión fructífera con propuestas distintas y que realmente abra la posibilidad de discutir todos los problemas. Nosotros siempre decimos, no somos los docentes, no somos los trabajadores del Estado, tenemos una responsabilidad dentro del sistema de salud y queremos tener nuestra paritaria en particular, con nuestras propias condiciones, con nuestras propias discusiones, no es trasladable la situación, como no es trasladable de ningún trabajador del Estado, la nuestra tiene particularidades muy complejas porque el sistema de salud está en crisis, no solo el público, sino también el de obras sociales. Ahora, ¿de quién es responsabilidad? Porque los otros premios ya fueron convocados, hubo comunicación y pareciera que salud siempre queda para lo último. Mirá, nosotros no sabemos de quién fue, lo único que sabemos es que, o por lo menos entendemos que esta falta de convocatorios porque a un sector del gobierno le molesta que nosotros reclamemos. Cuando nosotros hicimos la medida de fuerza, una medida de fuerza nos descontaron el día de paro. Cuando nosotros rechazamos la propuesta porque decimos, esto no le resuelve la salud a la gente, porque claramente no resuelve los problemas de la salud de la gente, no nos convocan a paritaria y no nos otorgan el aumento. O sea, que hay alguien que piensa que con medidas como esta va a lograr que nosotros de los dos gremios dejemos de contar las cosas que pasan. Y bueno, y no lo van a lograr. Por eso, no lo van a lograr. Nosotros cada vez que hagamos una paritaria tenemos expectativa de que algunas cosas se resuelvan. Sabemos que no todas, sabemos que hay cuestiones que se pueden resolver paulatinamente, pero queremos un camino certero de resolución. Vuelvo a repetir, no queremos paritar reuniones que se bajen propuestas igual que al resto de los gremios y que no contemplen ninguna de nuestras particularidades. Porque si no tenemos al Ministro de Economía teniendo que discutir un día con el IAPOS, un día con los odontólogos, un día con los anestesistas, un día con los prestadores. O sea, el sistema de salud, si alguien no se da cuenta que tiene problemas con el aumento de los medicamentos, con lo que tiene que pagar la gente de bolsillo para poder atenderse, con lo que tarda a veces atenderse en el público por falta de especialistas o falta de determinados servicios. O sea, si no reconocen que están en un problema y necesitan un Estado que tiene que ordenarlo y tiene que venir a hacerse cargo, digamos, no sé qué es lo que se pretende. ¿Cuál es la paritaria pretendida para el gremio médico? Bueno, para empezar, paritarias. O sea, para empezar eso, tener una negociación como corresponde y ante un rechazo volvernos a sentar y renegociar. Es totalmente inadmisible la forma en que se han manejado los últimos días, después de nuestro rechazo y de la aceptación de la paritaria y la aceptación parcial que tuvieron los docentes que no digan nada, absolutamente nada, no convoquen, no respondan a nuestro pedido de convocatoria, bajen un aumento para el resto de los trabajadores, para el resto de los pasivos y a nosotros nos dejen afuera sin absolutamente ningún tipo de explicación. Como mínimo uno esperaba que te convoquen y mirá lo que voy a decir y te digan, mirá, ya aceptaron todos los demás, ¿ustedes qué van a hacer? Pero por lo menos una convocatoria, no esto que fue nada hasta hoy a la mañana. Yo quiero repetir, a veces parece que hubiera alguien que no entiende muy bien cómo funciona esto, entiendo que es un gobierno Nobel, entiendo que por ahí la gente de salud, de trabajo se ha movilizado, pero realmente mañana cobran las autoridades y no van a cobrar los jubilados del sector. O sea, un médico que estuvo 30 años trabajando arriba de una ambulancia no va a cobrar el aumento. ¿A quién se le ocurrió eso? Sin habernos convocado, esto no es, nos ofrecieron una cosa, nos ofrecieron otra, nos ofrecieron más y se rechazó todo. Tuvimos una sola oferta que se rechazó con una medida de fuerza, que ya amenazaron con los descuentos, con esa barbaridad de la declaración jurada que envían a la gente, pretendiendo ser individual o un acto colectivo y ninguna convocatoria más. Tendríamos que haber estado reunidos la semana pasada, el lunes de la semana pasada. Pero bueno, también entendemos que quizás haya gente que esté viendo bien las cosas ahora y por eso la convocatoria esperamos que sea una reunión productiva la del miércoles. ¡Gracias!